La viejuca ha tenido mellizos, madre, hemos llegado a la época de nacimientos y esto se pone, que bueno, uno blanquín y uno tal. Esta es la viejuca, es la madre de esas dos que están allí, de la del cuerno torcido, que es como ella y como come esta. Pero tenemos allí otra, que tiene otra cría. Aquel es como florentino. Tenemos unos blancos y negros que le pusimos el año pasado florentino, que hubo que ayudarle a crecer porque estaba un poco maluco. Pero bueno, voy a entrar con ellas. Unas ramitas de avellano les gustan muchísimo. Miren esas cuatro. Tomás desconfiadas. Estas son jóvenes. Y las jóvenes son desconfiadas. Toma. Las jóvenes son desconfiadas. Ya quedó. Y ahí está ya tan contenta. Esa es una hembrita, la rubia, ¿no? Qué guapa es. Esta es familia. La madre, esta es la madre, las hijas. Hay una familia que nacen rubias. Un año crió cuatro o cinco de una vez, no sé cuántos. Todo macho. Todo macho. Cuando dicen, menuda cabritada. Cuando son todo machos, es una cabritada. Y ahí viene la otra palabra que no voy a decir, ¿eh? Dios. 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 Dios.